El doctor Ismael Malinic, quien nos va a hablar de enfermedad por el flujo gastroesofágico. El doctor Ismael, un viejo conocido de todos nosotros, es el profesor de Medicina Interna y es el coordinador del servicio de gastroenterología, como él gusta de decir, el doctor Ismael, el más lindo de los colegas de Leobrán de los Sur. Bueno, posteriormente, la doctora Ana Pose, que ya también conocida por nosotros, es extromesora agregada de la clínica de la gastroenterología y fue la creadora del laboratorio de motilidad digestiva que funciona hasta el día de hoy. Y bueno, ella me fue una de mis pasiones, es hablar de lo que nos va a hablar hoy, que es la manometría, la pechentía, la impedanciometría, saber cuándo utilizar cuál estudio. A continuación, el doctor Daniel Tolán, ex profesor agregado de la práctica de nutrición digestiva de la Universidad de la República de Uruguay, y actualmente, endocotista jefe del servicio del hospital meditánico de Montevideo, nos va a hablar sobre el despistaje del cáncer colorectal en Uruguay. Y para terminar, síndrome de polipos y gastrointestinal, que va a estar a cargo del doctor Azadur Techmeyan, que es ex profesorado junto de la clínica de gastroenterología, y es el actual presidente de la Sociedad de Gastro. Buenas tardes a todos, fiquei feliz porque comecei como viejo, terminei como lindo. Buenas tardes a todos, después de 16 eventos en la frontera, yo vengo ahora solo como convidado, eso es más tranquilo que organizador de eventos. Buenas tardes a todos, agradezco a Satur e todo el grupo que continúa con estos eventos aquí en la frontera, nuestra frontera de paz, la frontera de amigos. Yo voy a hablar a lo que me gusta mucho de hablar, que es la enfermedad de refluz y lo que tenemos en términos de enfermedad de refluz. Primero, es una enfermedad extremamente prevalente en nuestro medio, prácticamente toda la población mundial un día va a tener un refluz y varios tienen refluz con mucha frecuencia. Y lo más importante, que como es una enfermedad muy prevalente, tiene mucho dinero, mucha plata involucrada en esta patología. Cuando nosotros tenemos una enfermedad fácil de tratar, es muy fácil de tratar la enfermedad. El gran problema es que es una enfermedad difícil de tratar. Primero, la mayoría de los pacientes con refluz, cuando nos hacemos endoscopía, ¿están entendiendo? Estoy tratando de hablar despacito, tengo más tiempo, entonces gracias. Tiene endoscopía absolutamente convencional, normal. Esta es la gran mayoría de los pacientes que vengan al consultorio con refluz. Por tanto, cuando nos tenemos un paciente con refluz, nos podemos tener esta situación. Es un paciente con refluz, nos pasamos más antes. Un paciente con refluz, puede tener esofagente no erosiva, que es la gran mayoría, o esofagente no erosiva, que es un número menor de pacientes. Lembrando sempre que los pacientes que tienen esofagente no erosiva, un grupo de pequeños pacientes que también tienen bar, muchos pacientes que tienen bar, si nunca nos sabemos que tuvieron algún grau de esofagite. Primero, si, una infección es bar, y un pequeño grupo que puede tener en el carcinoma. Pero no es nuestra intención. Entonces, si nos miramos aquí, nos vamos tener los pacientes con esofagite y los pacientes sin esofagite. Vamos analizar este grupo. Este es un grupo que todos nosotros sabemos. Este es el grupo más difícil. Este es un grupo de pacientes que no tem erosiva, que después nos vamos ver aquí, las manometrias, las pegametrias, son pacientes que tienen pegametria positiva y tienen síntomas positivos. Só que endoscopia, no tiene nada, no tiene endoscopia macroscopicamente. Este es el primero. Lo que nos llamamos de esofagite microscópica. Por que esofagite microscópica? Porque eles têm pegametria anormal, com sintomas. E se nós olharmos, eles têm 84% desses pacientes, vão ter alterações histológicas, se nós fizermos uma boa análise histológica. Então, são pacientes que, na realidade, são classificados com pacientes com esofagite microscópica. E se nós olharmos com NDA ou outro equipamento, nós vamos ver que os vasos aumentam, eles são mais frotuosos, mais dilatados. E na histologia convencional, a basal começa a subir aqui, a basal. Então, é um achado que também na microscopia eletrônica foi estudado, a gente vê que os espaços intercelulares são mais dilatados. Então, este é um grupo de pacientes importantes. O outro grupo de pacientes são aqueles pacientes que se faz pegametria, e é normal a pegametria, mas eles têm sintomas típicos. Eles têm pirose, eles têm refluxo, eles contam uma história muito típica. São os pacientes que a gente considera hoje como esôfago sensível. Apesar deles não ter histologia, olhando, pegametria olhando, eles é um esôfago sensível. E isso tem algumas explicações, né? Eles têm pegametria normal, mas com sintomas. E se sabe hoje que em vários pacientes com pouco ácido que passa aqui, eles vão estimular a base da nossa mucosa, e isso produz dor para os pacientes e sensação da pirose. Então, são os pacientes com o que se chama de esôfago sensível. E o outro grupo, é aquele grupo de pegametria negativa, e os sintomas também são muito confusos. Aliás, é um bom número de pacientes que chegam ao nosso consultório. A gente não consegue saber bem o que está se passando com o paciente, o que a gente chama de pirose funcional. Eles têm uma história longa de dor, pirose, mal-estar, esvaziam mal o estômago. Eles têm muito overgredo com doença funcional. Então, se nós olharmos a doença do refluxo de ácido esofágico, nós temos um, dois, três, quatro tipos de pacientes que nós tratamos todo dia. Então, nós temos a esofagia de microscópica, o esôfago sensível, e aquilo que a gente chama de pirose funcional. E o mais interessante é que a metade, quase dos pacientes, que vem sem nada na endoscopia convencional, eles têm sintomas de piagametria patológica. E esse grupo aqui, que é a outra metade, um pouquinho mais do que a metade, 62% desse grupo aqui, a gente não consegue classificar como esôfago sensível, é os pacientes que tem, que a gente chama de refluxo funcional, pirose funcional. Então, a grande maioria dos pacientes, nesse grupo aqui, que são pegamentia negativa, a gente considera, então, uns pacientes difíceis. Então, nós temos aí essas classificações dos nossos pacientes. Eu não sei porque o tipo trancou. E o que nós notamos? Esse grupo de pacientes, o grupo de pacientes que tem esofagite, são pacientes que, e esses que têm sintomas de piagamia patológica, que respondem muito bem ao IBP. es fácil tratar estos pacientes y se toma un jeito y este grupo de pacientes tienen una respuesta este grupo tiene una respuesta muy difícil algunos responden, otros no responden y estos pacientes aquí son los nuestros no sé como es traducción en español el karma es nuestro karma de consultorio a gente va trocando remédio, va conversando y en realidad son los pacientes más difíciles más interesante que a gente tiene que saber que los pacientes que no tienen refluz en la mayoría de los que no tienen responden, en la media peor que los pacientes que tienen esofagitis responden mucho mejor que los que no tienen esofagitis, esto ya está probado muy bien probado en la literatura ¿cuál es la dificultad que muchas veces a gente tiene en estos pacientes que tienen quirógen ya saben que 64% de los pacientes esto es un estudio de cálculo antiguo ya ellos peoran los sintomas con estrés y existen explicaciones con eso los pacientes com esofagitis erosiva o sem esofagitis erosiva eles pioran los sintomas con estrés y los pacientes que no tienen erosión ellos tienen más sintomas cuando están estrés y eso tiene algunas explicaciones los pacientes con estrés con poco ácido ellos liberan las células mastócitas los mastócitos ¿no? hacen un proceso inflamatorio y eso causa entonces los sintomas de estos pacientes desde que casi todo a gente consegue explicar menos aquel grupito los que en la gente no conseguen cuadrar los un otro dato que a gente tiene en la literatura es un trabajo mostrando de que o paciente con estrés ellos tienen una permeabilidad del tecido de la mucosa esofágica mayor provado esto histologicamente como eléctro microscopía eléctrónica los espacios son mayores cuando liberan la sustancia de una mastócita eso está provando una otra situación yo so que viajó la noche toda hoy que viene aquí él tiene un riesgo mayor de tener pirose que también está provado los pacientes que dormen mal ellos tienen más pirose que los pacientes que dormen bien entonces a gente tiene que hacer nananené para los pacientes con pirose ellos tentan dormir bien a noche ellos tienen más sintomas si esos pacientes no dormen y obesos eso todo el mundo sabe porque cuando hablamos de área de hábito todo el mundo ya sabe de área de hábito obeso es un paciente que tiene mucho más refluxo que el paciente magrino por eso que ahora yo no como más pariente después das 3 de la tarde no voy a hablar de impedancia solo voy a mostrar algunas cosas de impedancia lo que acontece nesos pacientes aquí los que no tienen refluxo a impedancia que nos vamos escuchar después es muy importante nesos pacientes ella tiene dados para nosotros pH positivo y negativo la impedancia nos demuestra bien este grupo de pacientes son los pacientes que tienen pH negativo pero tienen refluxo miscó que muchas veces es refluxo gasoso en que pH metría muchas veces obviamente no demuestra entonces no grupo de pacientes nos tenemos dificultades de diagnóstico es importante también hacer impedancia yo no hago no yo no hago pero yo que hago entonces ¿cuáles son las dificultades mayores de tratar? es el paciente que tiene diurno y noturno es la mayoría de los pacientes pero este grupo de pacientes es el paciente más difícil de tratar y eso tiene una explicación tres horas después de las personas dormirem el refluxo es menos ácido y más gasoso y listo entonces ellos responden mal solo a los IBP entonces esta es una explicación de estos pacientes que tienen mucho más refluxo noturno que de uno además de que ellos siguen comiendo parís ya a meia noche entonces ¿qué que nuestro IBP hace? se reduce los síntomas de refluxo se reduce también el volume que es importante entonces eso diminue el volume cicatriza la lesión aderir al tratamiento y drogas que bloquean los IPP también muchas veces pacientes cardiopáticos toman varias drogas lo que nosotros tenemos que hacer es individualizar el tratamiento y convencer el paciente que tiene que aderir al tratamiento este es un gran problema, los pacientes que toman droga cardiopáticos por el corazón, ellos no reclaman que hay que tomar droga por el periódico pero para tomar droga, para la enfermedad de refluz ellos hacen que hay que tomar 2 días ellos hacen que no necesitan más tomar droga entonces eso es uno de los grandes problemas y un alerta el grupo de IPP responde a los grupos de IPP no responde a los que tenemos que separar ¿por qué eso? porque los pacientes responde a los pacientes responde a los pacientes también responden muy bien a la cirugía mientras que los no responde a los responden mal a la cirugía entonces no adianta así si aquel paciente no responde y no responde y va a mandar para la cirugía es un gran problema que nos vamos crear para los pacientes se dan mal también en la cirugía entonces cuando tenemos los IBP que es la droga padrón tenemos la respuesta completa en 70% de los pacientes y tenemos las respuestas parciales en torno de 30% tenemos los no respondentores que a gente llama de refluz refratario si vemos este gráfico vamos a ver quien responde mejor esofagina los pacientes que tienen esofagina mejor los síntomas los pacientes que tienen pH positivo mejor los que tienen pH negativo y los que responden menos son los asmáticos la tosse crónica que es el problema es la discusión si funciona o no funciona entonces lo que tenemos que hacer para los no respondentores analizar fuego corta álcool corta gordura corta refeição tarde y la noche corta manda emagrecer si no el no va a responder claro que el paciente va a preguntar para nosotros lo que que el vive pero el tiene que hacer otra opción no voy a decir aquí las otras opciones que el puede tener lúdicas mas esto aquí lo que tiene que cortar mudar el hábito de estos pacientes dar IVP 30 minutos antes de las refecciones y hacer con los pocos si es preciso que el paciente sea aderente aumenta la dose yo tengo que escribir esto que está en todos los libros esto aquí yo también no acredito que el tipo de IVP va a mejorar mucho pero está en todos los libros yo coloquei esto ahí entonces sufre IVP lo más importante que yo creo que estos dos es mudar el hábito tener una adherencia para el paciente convence-lo que el tiene que mudar los sus hábitos existe algunas situaciones de los estudiantes en los japoneses estudiaron que asocian alginato ustedes tienen alginato aquí en Brasil también tiene ahora o IVP para estos pacientes no tubo principalmente responde mejor al tratamiento Vacrofen tiene mucho efecto colateral es una droga con mucho efecto colateral es difícil a gente manipular con los pacientes pero también son pacientes que en algunos casos mejoran la asociación del vacrofen en aquellos pacientes que tienen dificultad de tratamiento entonces era eso, después discutimos los últimos dos netos cuando comenzó aquí no tenía ningún método para presentar ahora ya tengo tres la esperanza la esperanza va a ser en estos días la primera meta ¿verdad? las pocas palabras de manometría de alta resolución en segundo lugar las indicaciones de pH en energía esofágica en tercer lugar las indicaciones de pH en pedancio y sobre todo me voy a referir porque me parece que es uno de los problemas que más dificultades tenemos en la práctica diaria que es el problema del reflujo a la vía aérea y con unos ejemplos con escenarios clínicos rápidamente vamos a ver cuándo usar cuál las indicaciones de manometría esofágica ustedes saben que la manometría esofágica es una técnica sencilla que lleva unos 20 minutos aproximadamente se realiza una anestesia orofaringia al paciente se coloca una sonda flexible por la nariz hasta el estómago y después con una retirada lenta de la sonda se van midiendo las zonas de altas presiones el cuerpo inferior superior y el cuerpo esofágico ¿cuándo estaría indicada? no tiene prácticamente contraindicaciones y su indicación principal es el estudio de la difagia no obstructiva es decir, aquellos pacientes que vienen a la consulta que nos refieren que tienen dificultad en la dilución ¿verdad? en dificultad en la llegada del alimento de la boca al estómago y que la realizamos en recopía radiología que no observamos lesiones obstructivas orgánicas y en ese caso está indicada de pedir la manometría esofágica fundamentalmente para descartar como ustedes saben los trastornos motores como la calacia el espasmo distal la peristalsis inefectiva en el caso de una enfermedad por reflujo o un peristalsis hipertensivo al cracker después es muy importante antes de realizar la piachimetría de hacer una manometría esofágica para saber exactamente la localización del efínter esofágico inferior esto es muy importante porque el electrodo de antimonio para piachimetría debe ser colocado 5 centímetros por encima del borde superior del efínter esofágico inferior para que realmente los datos que nos da la piachimetría sean confiables por supuesto que previo a la cirugía antirreflujo también es necesario despedir una manometría esofágica como dije hoy para descartar fundamentalmente los trastornos motores que condenen bien que la realización de una complicatura también en los pacientes que tienen difagia luego que se les hizo una cirugía antirreflujo justamente si no se le hizo previamente para descartar trastorno motor y en los casos de dolor torácico no cardiogénico verdad ustedes saben la causa más frecuente es la enfermedad por el flujo gastroesofágico pero si ese paciente no responde es decir no mejora con una prueba terapéutica está indicado para descartar sobre todo la calacia insipiente que a veces pacientes con una calacia reciente comienzo más que difagia tienen dolor precordial y los otros trastornos motores primarios esofágicos como es el matcracker o el espasmo distante sin embargo es importante recargar como dice abajo que no está indicada para confirmar en la enfermedad por el flujo la manometría esofágica la manometría de alta resolución es una variante de la manometría esofágica convencional en la cual la técnica es la misma se coloca una sonda flexible con la narina previa a una anestesia orofaringia es mínimamente invasiva prácticamente sin contraindicaciones la diferencia en vez de tener 6, 4 entre 4 y 8 puntos de registro de presiones tiene muchísimos más entonces se logra como un ploteo de presiones de lo que ocurre en el esófago sobre todo sirve para el esófago los trastornos en el esófago discal la manometría de alta resolución no nos permite estudiar por ejemplo los trastornos motores proximales ni el esófago superior las indicaciones son las mismas que la manometría convencional pero para mi lo más importante es que ha permitido reclasificar la galaxia en tres grupos como ven ahí la de tipo 1 clásica que era la de aquellas bombitas chiquitas menores de 30 milímetros de mercurio prácticamente sin presión en el esófago la de tipo 2 que tiene presión o con compresión esofágica que en la manometría convencional se verían como onditas simultáneas entre 30 y 60 milímetros de mercurio y la galaxia de tipo 3 o espástica que es lo que antes conocíamos como galaxia vigorosa en que esas ondas este simultáneas aperistálicas tienen una gran amplitud esto tiene este importancia en el tratamiento la terapéutica porque responde mejor la de tipo 1 por ejemplo al tratamiento quirúrgico más que a la dilatación y la de tipo 2 es la que mejor responde al tratamiento tanto quirúrgico como la dilatación mientras que el tipo 3 es este es la que peor responde a los tratamientos este habituales sin embargo como dice allí su utilidad la práctica clínica diaria está todavía por determinarse porque como le dije me estudia el efíter esofágico superior el efíter esofágico superior no se le puede medir exactamente la presión y todavía la clasificación de Chicago tiene que redefinirse las indicaciones de la piachimetría de 24 horas la piachimetría es una técnica que se puede realizar con catéteres con electrones de antimonio o el sistema Bravo que se coloca mediante endoscopía es la técnica constante para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo astroesofágico ácido está indicada además en pacientes con clínica de reflujo astroesofágico que no responde al tratamiento médico como vamos a ver más adelante por supuesto para cirugía antireflujo para la selección de candidatos y en pacientes con síntomas luego de la cirugía para ver si la técnica quirúrgica fue realmente efectiva pero uno de los problemas que más frecuentemente tenemos en la clínica es cuándo solicitar la piachimetría sin IVP y cuándo hacerlo con IVP a mi modo de ver los pacientes que tienen clínica de reflujo astroesofágico y que no responden al tratamiento la pregunta es este paciente tiene un problema del ácido es decir tiene una enfermedad con reflujo ácida debe continuar el tratamiento con IVP muchas veces tienen los pacientes ya en tratamiento durante un año y la duda nuestra seguimos con el IVP ¿qué hacemos con este paciente? yo creo que lo mejor como dijo el doctor Ismael es pedir una piachimetría sin IVP para ver los mismos estrés escenarios clínicos que él planteó el paciente tiene una piachimetría normal reflujo astroesofágico ácido más de 4,3% de pH por debajo de 4 en 24 horas y tiene una probabilidad de asociación sintomática positiva es decir cada vez que el paciente tiene un síntoma cae el pH por debajo de 4 es un paciente o que hay que cambiarle el IVP o hay que aumentar la dosis en fin pero el problema del paciente es un problema por ácido luego puede ocurrir que sea normal como dijo bien el doctor pero tenga una probabilidad de asociación sintomática positiva que es el esófago hipersensible es el esófago irritable también el paciente tiene un problema de ácido probablemente se beneficia con el IVP porque tiene síntomas cada vez que el pH cae por debajo de 4 entonces aquellos que tienen normal la piachimetría y no tienen ninguna correlación de los síntomas con el episodio de pH por debajo de 4 entonces la pregunta es este paciente tiene un reflujo debilmente ácido no ácido en ese caso se le pide una pH de ansiometría para ver si coinciden los síntomas del paciente con episodios de reflujo líquido no ácido o el reflujo gaseoso el problema que tenemos con esto es que cuáles son las opciones terapéuticas porque como dijo bien el doctor Ismael estos pacientes son de muy difícil tratamiento se plantea la utilización de paclofen porque en definitiva la enfermedad por reflujo no es más que la presencia de relajaciones del efínter esofágico inferior no relacionadas con la erosión y la terapéutica entonces sería con este tipo de drogas antagonistas gabaerísticas pero tienen muchos efectos adversos entonces prácticamente es imposible revisarlas en la clínica pueden ensayarse antidepresivos o otro tipo de medicamentos pero lo cierto es que es muy difícil tratar estos pacientes las pH y mentiras con IBP son aquellos pacientes que requieren control de la supresión ácida es decir, pacientes que no son por ejemplo que tienen un barret y que nosotros queremos estar seguros de que efectivamente estamos bloqueando 80-90% del ácido entonces en ese caso la pedimos con IBP a ver si es suficiente si aumentamos la dosis lo mismo los pacientes pacientes con esofagitis por reflujo moderado severo o aquellos pacientes que han tenido una estinosis esofágica o los pacientes que tienen una conectivopatía sobre todo una esclerodermia o un síndrome de crece porque sabemos que esos pacientes tienen que tener un buen bloqueo ácido para evitar complicaciones vamos a hablar entonces de hiperansiometría la hiperansiometría es una técnica diferente que la pHmetría completamente no mide pH lo que mide si es la impedancia del líquido y del gas que refluye desde el estómago mediante campos magnéticos ¿verdad? la técnica es la misma se introduce una sonda de nuevo anestesiona los varígios se coloca por la nariz y se localiza el efínder esofágico inferior porque generalmente se usa con pHmetría pero también se puede combinar con manometría aunque no se usa tanto e informan sobre el tránsito del dolor esofágico en pacientes con alteraciones de la novedad esofágica y como ven combinada con pHmetría ayuda a detectar tanto el reflujo débilmente ácido como el no ácido sin embargo la indicación de estas técnicas en la práctica clínica si bien está probada por la FDA al igual que la manometría en alta resolución requiere de más estudios de buen diseño para ver realmente la utilidad dos palabras entonces para referirnos al uso de la impedanciometría pH paradigma del reflujo a la vía aérea que tantos pacientes recibimos diariamente un guiado con un termólogo los otorrinos el problema del reflujo gastroesofágico y sobre todo la tos crónica y los síntomas laringios cabría la duda la pregunta esta asociación es causal o coincidente y si el paradigma del reflujo gastroesofágico exclusivamente ácido sin contar otras causas u otros tipos de reflujo subestima la relación verdadera en estos casos surge la utilización como ustedes van a leer de la pH metría paríngia o de pH que ya está desarrollada y se la están usando en la práctica clínica la pH metría con la impedanciometría y el T de la prepsina en saliva que parece ser uno de los más prometedores tenemos evidencia a favor y evidencia en contra de que la enfermedad por reflujo y el reflujo en la vía aérea sea una en causa de la otra no solo coincidencia a favor este estudio de sujetos sanos ambulatorios a los cuales se realizó pH con impedancia multicanal y se encontró que 51% de los pacientes tenían reflujo líquido y 49% mezclado líquido con gas y el esófago medio y proximal era el cansado en el 69% del tiempo por reflujo líquido pero la mayoría de esos episodios de reflujo en pacientes sanos era el 92% reflujo gaseoso por lo tanto concluyeron que alrededor del 50% de los eventos de reflujo no serían detectados por la pH metría además hay más evidencia en episodios de reflujo gaseoso pobres en ácido serían más comunes en pacientes con disperse y la ligitis posterior en comparación con aquellos pacientes que tienen bien documentado reflujo ácido patológico y los controles sanos y además Sifrin que ha trabajado mucho con pH impedancia demostró que la perfusión en la oposa esofágica con soluciones bajas en ácido provoca cambios idénticos a los observados cuando se utilizan soluciones más ácidas y no solo esas alteraciones aparecen en la mucosa expuesta sino también en la mucosa no expuesta más proximal es decir que el reflujo distal también podría producir cambios proximal en el esofa y además algo que se plantea el síndrome de hipersensibilidad oxígena que también se plantea como dijo el doctor para todos los síntomas esofágicos gran parte del reflujo que llega a la vía aérea no se diagnostica debido al escaso pulo contenido en ácido o a su composición gaseosa esta es evidencia contra es decir que realmente la enfermedad por reflujo no sería tan importante en el reflujo a la vía aérea pacientes por reflujo aéreo que no responden al tratamiento con IVP presentan regurgitación desde el esofago proximal no desde el estómago por una alteración en el volumen de aclaramiento y tuvo utilidad esofágica en ese nivel no habiendo lesión ácida o péptica el 85% de estos pacientes tenían un diagnóstico previo de enfermedad por reflujo a su esofágica ácida es decir tenían una enfermedad por reflujo y fueron tratados sin éxito mediante tratamiento médico o incluso cirugía antirreflujo el 15% de estos pacientes tenían anomalías orofaringias fluorocópicas y todos los pacientes presentaron alteraciones fluorocópicas esofágicas es decir que también en el reflujo a la vía aérea todos los trastornos motores son de mucha importancia y quizás no se tienen tan presente en el momento del diagnóstico en estos pacientes el problema del diagnóstico objetivo del reflujo a la vía aérea entonces persiste a pesar de la utilización de pH y de pH en pedaciometría esto ha impulsado varios investigadores a monitorizar la faringe con los sistemas que mencioné anteriormente que detectan ácido aerosolizado es decir gas ácido o líquido y están teniendo muy buena correlación entre los síntomas por reflujo a la vía aérea y esta pH metría faringea y después lo otro como les dije antes en un ensayo de pepsina en salida con una sensibilidad de 100% y una especificidad de 89% para el diagnóstico de reflujo a la hemofaringia es decir detecta la pepsina en muestras de respiratorias estos hallazgos podrían tener importancia para el desarrollo de terapias nuevas para el reflujo aéreo tal y como los antagonistas de los receptores de la pepsina y o los inhibidores de la actividad de la pepsina que quizás sean mucho más efectivos que los otros tratamientos que hasta ahora conocemos para los pacientes con síntomas larillo tos crónica etc. entonces un poco teniendo en cuenta esto que hemos dicho yo puse aquí algunos escenarios clínicos por ejemplo un paciente de sexo masculino de 54 años tiene una esofagitis de larga alta tiene un barret de 4 centímetros a pesar de cumplir el tratamiento con omeprazole 20 miligramos en forma prolongada persiste con una esofagitis de grado 2 de los ángeles que estudios solicitaría para el control de la efectividad de la inhibición ácida gástrica que estudio le pediría a este paciente o sea tiene un problema tiene esofagitis tiene un barret le hace la endoscopía y tiene esofagitis con IVP ¿verdad? para ver si realmente ese IVP le sirve si tiene que cambiar la dosis porque digo también se puede cambiar el IVP y aumentar la dosis y controlar que efectivamente este paciente es importante ¿verdad? de controlar que el IVP este inhiba suficientemente grasa la otra el otro caso clínico es una paciente de sexo femenino de 40 años tiene pirosis y reburgitaciones no mejoró con IVP incluso dosis dobles desde hace 6 meses incluso refiere que hay peor es peorado yo tengo pacientes así creo que estoy también bueno la videoastroscopía que se le solicitó esto fue normal ¿qué estudios solicitaría? ¿les parece que debería continuar con el inhibidor de la bomba de protones esta paciente no? no tiene biopsia no tiene biopsia no tiene biopsia no tiene biopsia ¿y buena adherencia? la adherencia en cuanto a la medicación si en los tratamientos sí, la paciente ella quiere mejorarse pero nada la mejora supongamos que se biopsia y que no tiene una esofagitis eosinofílica como hace el planteo del doctor Iglesias que es correcto hay que decantar en esta paciente una eosinofilia es un eosinofilia es un eosinofilia es un eosinofilia ¿qué estudio? ¿cómo? uno piensa que también el reflujo ácido perfecto ¿todo en qué estudio le pediría? una PH en pedancio ¿verdad? este paciente para pedir una PH en pedancio muy bien el siguiente es un paciente de sexo masculino de 59 años que tiene una alargitis posterior severa que ha requerido antibióticos tiene sporádicamente síntomas típicos de reflujo osteosofágico pidió gastroscopía normal se biopsia y no tiene eosinofilia tampoco y es enviado del otorrino para confirmar reflujo es decir, el otorrino que todo esto es por reflujo ¿qué estudio solicitaría en vista de diagnóstico para reflujo a la vía aérea? no sabemos si este paciente tiene el paso 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 no sabemos no sabemos tiene a veces y sporádicamente síntomas típicos con reflujo ¿no está tratado? sí este paciente se le hizo tratamiento con respecto a la prueba terapéutica para IVP lo que uno lee es que realmente para incluso hasta para la enfermedad la enfermedad por reflujo ¿verdad? si hay una enfermedad por reflujo ácido si contamos con pH expedancio yo creo que este paciente podría ser y si no una pH metría también pero sin IVP para saber si este paciente tiene realmente una enfermedad por reflujo por lo menos si tuvieras un test de pepsina en saliva también estaría estaría muy bueno de pedirle a este paciente bueno y el último es una paciente de sexo femenino de 65 años enviada de cardiología por dolor no tiene síntomas digestivos los exámenes cardiológicos son normales la biogastroscopía es normal se le realizó tratamiento con IVP lo puse allí pero la paciente persiste con el dolor ¿qué otro estudio solicitaría en esta paciente? Manometría esofágica ¿verdad? para descartar un trastorno motor bueno, perfecto entonces la conclusión la manometría esofágica está indicada en la disfagia no orgánica y el dolor de cordial no cardiogénico y el control posoperatorio de la galaxia del flujo de estroesofágico la pH metría esofágica sin IVP para diagnóstico enfermedad por reflujo gastroesofágico ácido y síntomas relacionados al ácido la pH metría esofágica con IVP para el consultorio de la supresión gástrica farmacológica la pH en pedansiometría para diagnóstico de reflujo no ácido gaseoso en pacientes no respondedores o con síntomas respiratorios por reflujo no ácido gaseoso la evaluación de la utilidad de esta técnica para la práctica que todos los días requiere de más estudios el test de tepsina salido o monitorización de pH estrofágico parece ser lo más prometedor para el diagnóstico de reflujo labial muchas gracias en pediatría siempre que hacemos una endoscopía sin biopsia sistemáticamente porque sabemos de la discordancia de lo que uno ve y lo que se ve después en la microscopía entonces muchas veces cuando se dice tiene una endoscopía normal en realidad es normal para el endoscopista pero si uno hace anatomía patológica tiene esopafitis eso es en primer lugar en segundo lugar nosotros no somos muy defensores de la desimpedación en pediatría no tenemos valores normales en niños y tenemos el problema que tú planteabas o sea si no tienen un reflujo ácido qué tratamiento le vamos a hacer nosotros en pediatría tenemos protinéticos bueno tenemos control si no responden a la medicación no van a responder a la cirugía entonces este es un estudio que en realidad si bien nos aporta algo en cuanto correlacionar los síntomas con la con el reflujo que puede no ser ácido no nos abre un un plan terapéutico si es un estudio que nos deja igual con poca posibilidad de terapéuticos generalmente no biopsiamos enfermedad por el flujo o si se biopsia para la eosinofílica de la eosinofílica este y con respecto a que hay impedancio serviría para los diagnósticos no ácidos o vacíos del tema que le hacemos al paciente porque tampoco hay consenso de que los pacientes en la serie demuestran una efectividad entre 15 y 95% o sea que uno prácticamente todos los días no indica una cirugía antirreflujo porque el impedancio que le digan que tiene un reflujo ácido vacioso por la obra no y por otro lado yo pienso que para mí hay dos tipos de pacientes con respecto a la utilización de la internación aquellos que y síntomas respiratorios aquellos que sí tienen una enfermedad por reflujo ácida probablemente gaseosa y que los síntomas son los reflujos y otros que no tienen nada que ver es que el reflujo a la vía aérea es decir o es del esófago proximal o es por otras alteraciones reflujos neurales poco conocidos la distensión del esófago y la hipersensibilidad por ejemplo del reflujo de oxígeno o sea que hay mucho todavía para investigar en ese sentido yo te quería preguntar nosotros en los niños adultos más cercanos a la adulta en la media y en la adolescente tenemos obviamente los mismos problemas con respecto a los que no tienen esofagitis pero tú controlas los síntomas con el inhibidor de bomba yo te pregunto ¿hasta cuánto tiempo tú mantenés? ¿mantenés por tiempo determinados inhibidores de bomba? ¿lo haces por cursos? ¿sobre todo cuando están muy vinculados a las clases? ¿la haces por momentos en el cual el individuo tiene los síntomas? ¿cómo hacen con el tratamiento a largo plazo de esos pacientes? por río en general yo los pacientes que no tienen una necesidad absoluta del bebé conociendo los efectos adversos que puedan tener a largo plazo si realmente no documento que los síntomas sean por el ácido es el paciente que está sintomático tómero en un poco tiempo en unos pocos días no más porque yo generalmente no es que tengan síntomas permanentemente lo otro que puede ser beneficioso es utilizar el caso de los refugios no ácidos en los proquinéticos que nosotros sí podemos usar como atragomistas del propaminérgico como metodoproquinida por colapso o un periodón en el que la usamos no sé ustedes en Brasil se utilizan los proquinéticos y son muy efectivos a veces para estos pacientes que quizás tengan alguna alteración del vaciamiento láctrico más que alguna alteración motora esofágica y que esa alteración del vaciamiento láctrico sea el que está condicionando síntomas que mejoran con este compromiso pasamos a la próxima charla del vistaje del cáncer colorectal en Uruguay a cargo de la autoridad de la autoridad bueno antes que nada quiero agradecerles a los organizadores de las fronteras de pobre alimentación la verdad es un placer estar acá con ustedes vamos a referirnos hoy al vistaje del cáncer colorectal como se viene realizando en Uruguay y más que nada enfocado a lo que estamos conociendo de lo que estamos haciendo qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos eventualmente mejorar por supuesto es un tema muy grande yo iba a tocar algunos puntos nada más o sea que si después algunos que quedan ahí ciegos podemos bueno esto es simplemente una gráfica para mostrar la visión estadística del ministerio que el 23% de las muertes en Uruguay son por cáncer de los cuales en hombres el cáncer colorectal está en el tercer lugar esto ya todo el mundo lo conoce y en la mujer en el segundo lugar o sea esto habla de un poco la importancia de esta situación otro estudio que fue hecho en el año este 95 por el profesor Carriquiri que es un poco un estudio de índice en el cual hicieron un relevamiento de todos los cánceres que se diagnosticaron en un año durante el año del 21 que fueron 554 en la ciudad de Montevideo y lo que traigo fundamentalmente es este dato y es que el 24% de los cánceres diagnosticados en esa época fueron por diagnóstico de emergencia o sea evolución intestinal estamos hablando de cánceres muy avanzados más que nada como para demostrar la importancia que tiene este tema entonces vamos a hacer varias preguntas ¿qué es lo que hacían los médicos? hubo un trabajo que es muy interesante que hizo Asadur con el grupo con Beatriz Giale que hicieron una encuesta en 176 médicos casi la mitad un poco más de la mitad de Montevideo pero tanto del interior y este 48% de gastroenterólogos cirujanos oncólogos y otras especialidades el screening de cáncer colorectal lo hacían el 76% de los encuestados y dentro de los encuestados como vemos los gastroenterólogos que está en la columna azul eran los que más hacían despistaje seguido por los oncólogos los cirujanos y medicina general y los que no hacían despistaje los gastroenterólogos por suerte estamos bastante abajo y con respecto al método utilizado o sea el test de sangre oculta en materia o la colonoscopía el método preferido por los gastroenterólogos es la colonoscopía y siendo el método de la detección de sangre oculta de materias el más preferido por los oncólogos entonces a todo esto ¿qué es lo que sabe la población de despistaje? la doctora Andrea Mesutti hizo una monografía para la clínica de gastroenterología en la cual hizo una encuesta en la estación de Tres Cruces donde converge prácticamente a la población del Uruguay y entrevistó unos 105 personas estaban distribuidos igualmente en lo que es del interior y bastante representativo de todos los departamentos y vieron que el 44% de los entrevistados conocían métodos de despistaje que más de la mitad o la mitad se refirió a la colonoscopía otro tanto al test de sangre oculta en materia y que tomaron conocimiento de ello por el profesional de la salud seguido en familiar por la prensa y por los planes de prevención que de repente se hacen en alguna institución o los empleados en el Ministerio de Salud Pública y con respecto a la adherencia del entrevistaje el 63% se habían realizado algún método de entrevistaje y de ellos el 76% eran asintomáticos y aquello que no se lo realizaron fue porque no se lo indicaron o por temor al resultado son digo son todos vamos a decir informaciones que me parece que son útiles cuando nosotros planteamos un despistaje de cáncer por lo que está entonces dentro de las estrategias están las estrategias que nosotros creemos que son las pautas internacionales y después las pautas que se están estableciendo en nuestro país por supuesto hay varias estrategias y podríamos decir con este chiste del cual dice en su caso señor puede pasar de la cirugía lectiva a la terapia en una policlínica o cualquiera de las cosas que la encantadora acá no tiene en la bolsa o sea que podemos tener diferentes estrategias hay que evidentemente elegir la mejor para cada lugar el ministerio de salud pública como todos conocen acá en Uruguay dentro de las metas asistenciales el médico de referencia tiene en la meta número 2 el tema del screening preventivo que se hace para hipertensión diabetes obesidad y cáncer de colon esto se hace en la población de un grupo etario de 45 a 64 años y cada 2 años dentro de los cuales lo que se le indica el test de sangre oculta en materia o sea que esto es una forma de que prácticamente todos los pacientes están en las instituciones mutuales se realicen el test de sangre oculta en materia esto tiene algunas connotaciones que no voy a discutir ahora pero que después podemos si quieren tienen tiempo entonces ¿de qué dependen estas pautas nacionales? van a depender de que sea el método más accesible hoy en día también la cronocopía es un método muy accesible a nivel institucional en los mutualistas sobre la salud pública y pero también es importante conocer los resultados de cada centro o sea nosotros no podemos plantearle las pautas si no conocemos los resultados de lo que estamos haciendo y de ahí vamos de la mano de qué podemos mejorar para hacer las cosas mejor entonces dentro de los de los test más utilizados como dijimos el sangre oculta y la cronoscopía del hospital con respecto al test de sangre oculta el centro de cáncer digestivo presentó ya en el año 2006 en Europea en Journal of Cancer este trabajo en el cual se le hacía el test de sangre oculta a los pacientes que después se llevaban a la cronoscopía vemos que tienen unos de 1573 pacientes de los cuales positivos fueron 1170 y de los cuales el 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 11% se realizaron no la tenía que 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 se le hacía aceitado ¿qué son números absolutos? sí, él está claro, este es el porcentaje o sea que el 11% tenían el test de sangre oculta positivo disculpa de estos que eran que dijimos de 1170 879 se realizaron la cronoscopía y este se encontraron 330 lesiones neoplásicas de los cuales 101 fueron cánceres cánceres avanzados 54 precoz 47 adenoma avanzados 131 adenoma no avanzados 98 casos con respecto a la cronoscopía de despistaje el doctor en el grupo nuestro en el hospital británico lo presentamos en el congreso del 2012 hicimos un estudio que fue un corte transversal en el cual se realizaba una ficha a todos los pacientes que venían a hacerse la cronoscopía de despistaje juntamos del año 2009 al 2012 mil ocho pacientes de los cuales 430 o sea venía a parcerla con la cronoscopía de despistaje y cuando le hacemos el interrogatorio no tenían algunos síntomas por lo que tanto lo sacábamos del grupo de asintomáticos de este grupo de totalmente asintomáticos encontramos un 25% de pólipos y prácticamente un 1% de cáncer avanzado acá tenemos la biología de los pólipos la mayoría de adenomas con bajo grado ha cerrado su 9,7% y ha avanzado su 19% casi el grado y de acuerdo a los antecedentes que tenía el paciente si tenía antecedentes de primer grado de pólipos o de familiares de segundo grado vemos que el hallazgo de adenomas era mayor así mismo también en pacientes con antecedentes familiares de primer grado encontramos el doble de cáncer de pólipos se fue prácticamente al 2% cuando el 1% era la población general sin antecedentes pero entonces tenemos todas estas cosas y a veces nos pasa y esto nos pasó hace muchos años de que un amigo nuestro en el hospital tenía una colonoscopía normal tres años después se le realiza la colonoscopía y se encuentra un cáncer de colon derecho eso un poco nos desarmó y a raíz de ese caso que fue un caso índice empezamos a trabajar para conocer cuál era nuestra tasa de cáncer de intervalo y encontramos en 11.091 colonoscopías que estudiamos del año 2006 al 2010 en el servicio el servicio nuestro es un servicio cerrado muy pocos pacientes tenían la colonoscopía realizada afuera la anterior y vimos que seis de ese grupo de pacientes de 113 cánceres diagnosticados tenían una colonoscopía previa en un periodo de lo que estaba considerado como el intervalo que le correspondía a ese paciente para realizarse la colonoscopía la mayoría que son pequeños casos no podemos hablar de estadística pero cuatro fueron de colon derecho que es un poco coincide con lo internacional 67% fueron de sexo femenino dos tuvieron un componente bucinoso y en cinco de los seis pacientes tenían adegomas en el estudio previo esto comparado con otro trabajo del 2006 demostró también que la tasa más o menos era similar de 840 pacientes fue esto y tenían 45 lesiones y 5,4% vieron que la polipectomía incompleta con uno de los elementos nosotros no lo valoramos en el trabajo nuestro y el 15 el cáncer del intervalo era tres meses más frecuente en el colon derecho y relacionado fundamentalmente a la inestabilidad microsatérite que habla si bien de que de repente tiene una biología diferente pero este no nos conformamos por el tema de la biología diferente y por eso traigo este diapositivo que es un poco también un poco índice un trabajo de Rex del año 97 ya es muy viejo donde demostraba que la capacidad de perder pólipos en una colonoscopía era mayor en la medida que las lesiones eran menores especialmente menores de 5 milímetros y en estudios enlazados en tándem o sea se le hace una colonoscopía y se la repite se encontró que había un 22% de pólipos perdidos este es otro trabajo mucho más reciente y también dependiendo del tamaño mayor de 10 milímetros es un 2% pero a medida que los pólipos disminuyen de tamaño la chance de perder un pólipo o de dejar de ver una lesión que puede ser un cáncer también pequeño llega al 26% y entonces todos estos elementos están vinculados a cómo realizamos la colonoscopía y en qué condiciones realizamos la colonoscopía una de ellas es la preparación se ha visto que la preparación inadecuada no completamente adecuada se ve bastante frecuentemente es algo que lo vemos relativamente frecuente y por lo tanto se pierde la detección de lesiones más pequeñas el tiempo de preparación también este es un trabajo que realizó Nicolás González en nuestro grupo en el cual estudiaron dos grupos de pacientes uno de 100 pacientes que se realizó el estudio en la mañana y otro que se lo hacía en la tarde o sea con el periodo del ayuno mayor o sea en la preparación se lo hacía el día antes uno se lo hacía en la mañana y otro en la tarde y vieron que la buena preparación o sea una buena preparación se viene en la mitad de los casos muy poco en el grupo que se hacía en la tarde se podía hacer regular en el 44% mal en el 5% ustedes ven que la regular y mala era mayor en el grupo que se hacía con el periodo una vez que se demoraron mucho en realizar la colonoscopía después del inicio de la preparación de la misma forma se detectaban más pólipos en los pacientes que hicieron el estudio en el primer grupo y por lo tanto también otro elemento la verdad que es el tamaño y las características de las fusiones últimamente estamos viendo con más frecuencia especialmente los pólipos aserrados que muchas veces no se diagnosticaban porque se confundían con pólipos hiperplásicos o porque simplemente no se veía por esos pólipos claramente planos en el lado derecho que están recubiertos claramente por una mucosidad que nos hace un poco invisibles o sea que y las lesiones deprimidas esto digo o las lesiones planas como este tipo de lesiones que requieren a veces métodos de emisión o las lesiones deprimidas como Matrotex en este trabajo en el año 2014 que tiene un 0,7% pero siempre escuchábamos en el mundo occidental que las lesiones deprimidas no existían yo lo había escuchado a los ingleses a los americanos hasta que se hizo esto que fue un japonés a trabajar a inglaterra y detectó una cantidad de lesiones planas o deprimidas que estaban en inglaterra y seguramente no las veían nunca o sea que la metodología de trabajo influye en ver este tipo de lesiones y ¿cómo lo podemos mejorar? bueno con la cromontoscopía con la colonoscopía de alta resolución etcétera pero este la cromontoscopía se vio que fundamentalmente mejora la detección de lesiones más pequeñas pero no aumenta la detección la tasa de detección de ADN lo mismo todas estas divisiones electrónicas como el FICE o el NBI mostró que no cambian demasiado la tasa de detección lo que sí ayuda mucho es el hecho de que estos equipos realmente son equipos de alta resolución high definition entonces facilita mucho más el diagnóstico después con respecto a la técnica se habla mucho del tiempo de salida o sea el tiempo de salida mayor de 6 minutos es como que mejoraría la tasa de detección de adenomas pero también hay que ver qué significa el tiempo de salida porque de repente se quedaron un rato largo ahí en el recto y aumentaron el tiempo de salida o sea que es muy difícil de decir que eso es un un indicador de calidad que pueda tener valor pero obviamente nosotros estamos tratando ahora de medirlo los informes porque de repente algún jugo le sacamos pero lo más importante es la técnica en cómo se sale ¿verdad? o sea esto es lo que muestra este trabajo del año 2001 y la técnica en cómo se sale es el examen de la cara personal de los piegues y barbas especialmente del colon derecho el volver a entrar al colon derecho el lograr hacer una retrofrección en el ciego cuando el equipo lo permite es un equipo que de repente no tiene muy buena la situación del acto ya tiene algún tiempo de uso es más difícil y peligroso hacerlo la retrofrección en el año ¿ok? examinar o sea todas las áreas ciegas que realmente son más frecuentes en el lado derecho el ángulo derecho del colon es una zona bastante complicada lavar y aspirar hacer una buena distensión y dedicarle tiempo al estudio al estudio y después han salido vamos a los congresos y vemos esto del CAF el otro con los telos que abre la... en fin parecería que aumenta la detección de de pólipos pequeños de colon izquierdo como que no tiene mucho valor el colon izquierdo es la zona donde las autas están más cerca entonces el abrir unas a veces facilita un poco más en conclusión es importante para la técnica de la colonoscopía la buena preparación una buena técnica de salida maniobras para ver las áreas invisibles la colonoscopía cuando tenemos alguna duda evaluar los resultados propios esto es muy importante para saber dónde estamos parados y dedicarle tiempo entonces esto es para... es un trabajo que demuestra que obviamente la colonoscopía de despistaje disminuye la incidencia de cáncer de colon y disminuye la incidencia la mortalidad por cáncer de colon y para también bueno las conclusiones de esto es que es necesario un grande despistaje que de usarse el test de sangre oculta valorar la capacidad de respuesta ante el test positivo porque si se hace el test de sangre oculta y después no viene a hacerse la colonoscopía estamos en cero y que conviene adaptar las pautas de acuerdo a la metodología más accesible con el conocimiento de los resultados de las mismas para nosotros es fundamental conocer los resultados de lo que estamos haciendo porque si no estamos en la lucha esto es un poco que es un diapositivo que me facilitó Sadur que se lo había dado John Paul que demuestra que el costo año de vida salvado por el screening de cáncer por lo rectal cuesta 25.000 dólares el screening de mama 35.000 los airbags 120.000 los detectores de humo en los hogares 210.000 dólares y el cinturón de seguridad de transporte escolar 1.800.000 dólares solo un poco para ver lo que se invierte y a dónde estamos con el tema del cáncer de cono que a veces en las instituciones dicen no, van a frenar acá etc. gracias bueno muchísimas gracias 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 si totalmente de acuerdo es importante la pregunta y un poco más grabado de lo que decía nosotros estamos haciendo primero la cronoscopía no tiene un 100% es el gold standard pero no es el método perfecto y depende de muchos factores humanos porque depende de los factores humanos de los pacientes si se le va bien del médico etc. que realiza el estudio en la medida que nosotros no tenemos por eso insisto en conocer lo que nosotros hacemos en la medida que nosotros no tenemos un conocimiento de nuestros resultados y no tenemos un conocimiento de los índices de calidad que nos hablan de que esa cronoscopía da el máximo de lo que puede dar entonces ahí entramos en prefiero pedir una cronoscopía al año cuando tiene un pólipo que es un poco si te recuerdas cuando se dieron las patas de la Sociedad de la Teoteriología se planteó a pesar de que en el resto del mundo se hacían la cronoscopía con otros plazos se planteó que frente a un pólipo se repetía al año porque no teníamos patrones de calidad del procedimiento o sea que no podías comparar un procedimiento con otro yo creo que tu pregunta es muy importante y reafirma lo que estamos tratando de hacer y es meternos en la cabeza conocer nuestros resultados y evaluar el grado de calidad que tiene el procedimiento que nos hicimos en la cabeza y pasamos de de rectum a la cronoscopía rígida para flexibilidad y cuando pasamos para flexibilidad pensamos que nos hicimos resolviendo el problema del diagnóstico del cáncer de cortes pasamos la cronoscopía a la cronoscopía a la cronoscopía a la cronoscopía y continuamos a procura de la cronoscopía bolstano en realidad el problema es la calidad y es la busca de la calidad en la cronoscopía que es el problema yo fico muy preocupado cuando se dice que el americano comienza a testar tiempo de cronoscopía nunca entendi bien y concordo contigo lo que es tiempo de cronoscopía el tiempo el reto el signoide el cual es el derecho la otra preocupación la preocupación la preocupación tenemos cronoscopistas para hacer escribir en una población se pasa hablando en 11% en más de dos de más de 50 años como pesquisa de sangue oculto o positivo en este trabajo tenemos condición no se dice no se dice no se dice en toda la población y ese es el problema que nos vamos tener que enfrentar de aquí para frente nosotros estamos colocando para la población que acima de 50 años debe hacer cronoscopía tenemos cronoscopistas para hacer en toda esta populación o vamos solo hacer en una población que tenga condición económica de hacer cronoscopía y ese es un problema social muy importante cuando vemos que realmente la eberga es mucho más caro que hacer una cronoscopía y eso es un trabajo porque la eberga que fabrica en una industria en gran cantidad y cronoscopista no se fabrica tanto en gran cantidad y con calidad ya surgió un endoscópio con tres pantallas en fútbol tenemos un juicio y dos banderillas probablemente tenemos que hacer cronoscopía como hacer cronoscopía y dos banderillas y dos banderillas que tenemos que hacer no es solo que estoy hablando esto que no tiene como hacer un plan de pacientes de esta manera que hoy no sé cuál es tu opinión ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos sí totalmente de acuerdo sí de acuerdo con respecto a esa pregunta creo que hay una gran diferencia entre Uruguay y Brasil nosotros somos un barrio de Brasil o sea que si hay una política de hacer eso Uruguay puede formar el endoscopista y eso va en el marco de una política de screening de la nación con cronoscopía no sería difícil en Uruguay formar gente de aquí a tres años y que esa gente se ocupe de hacer la cuestión mi opinión pero eso tiene que ser marcado en una decisión política solo una palabra se han notado muchos temas aquí todos muy importantes primero algo sobre el FIT o el FETALTES sería hoy bueno el FIT FETALTES que no es tan sensible como dijo Daniel vemos que solo un 11% de positivos por suerte dio un 1% de cáncer que es más o menos lo que se espera entre la nueva población pero no es bueno para los cólicos porque la enoma detection rate el ADR es de un 25% para el hombre un 15% para la mujer en la cronoscopía y acá tenemos un 11% de positividad o sea hay muchísimos cólicos que se pierden o sea es un primer filtro el FIT o el FIT o el FETALTES pero no yo mismo me tocó presentar a la Comisión de Salud del Senado de la República este tema y del Palacio Legislativo lo presenté y a partir de eso el Ministerio de Salud Pública lo implementó en las motoristas pero evidentemente la cronoscopía es mucho más sensible mucho mejor y es un tema de calidad como dice Mael y Daniel porque a veces muchos cronoscopistas tienen como meta de llegar al ciego o sea que el ciego se acabó la cronoscopía y ahí comienza la cronoscopía y muchos lo sacan rapidito para pasar al siguiente paciente y ahí es donde comienza el estudio y no solo hay que tener el ADR adenoma detection rate de cada uno sino el IRR que es el Incomplete Reception Rate hay muchos adenomas que se detectan y se sacan de modo incompleto que son después los que dan el cáncer de intervalo que también mencionó Daniel o no quiero extenderme en esto porque hay muchos aspectos por el momento antes de de pasar a a la charla voy a hacerle un comentario porque cuando fue el jueves el jueves tuvimos una reunión de la directiva de la sociedad y con algo que de público conocimiento creo que hoy día si todos prenden la televisión salió esta alerta de la protección mundial de la salud sobre la cáncer sobre la carne y el cáncer de colon y creemos creímos todos que no puede la sociedad de la tecnología oeste no van a ser ajena a esto así que bueno se hizo una reunión de la sociedad a veces no en la prensa y estamos en contacto con las otras sociedades involucradas la oncología y demás y la guía de trabajar en un buen conjunto así que los que quieran sumarse después los podemos charlar en una telebre pero a día de aquí a la semana que viene conformar un buen trabajo y bueno en una forma de ser la gente lo que está pasando es como una postura a nivel de toda la sociedad más allá de que digan sino de todos los socios como responsables que son del tratamiento del objetivo del cual así que es algo muy fresco que se lo estoy comentando así como como una iniciativa pero que va a ser llevada en algunos próximos días muchos 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 pólipos o muchas formas que ocupan los síndromes de coliposis los pólipos en múltiples pólipos pero bueno aquí nos vamos a ocupar de la coliposis anematosa familiar de esta otra entidad un poco nueva que es la poliposis asociada del MUTH y sobre todo los síndromes con pólipos anatomatosos y eso es un poquito por un trabajo que hicimos hace un tiempo que quería compartirlo con ustedes en cuanto a algunas consideraciones todos estos síndromes todas estas entidades comparten una base genética es decir que tienen mutaciones en la línea germinal que se heredan que la persona nace con eso a diferencia de las mutaciones somáticas que desarrollan cáncer esporal y cáncer que todos conocemos que sean en la población general a lo largo de la vida como veníamos diciendo se caracterizan por múltiples pólipos intestinales y sobre todo por las manifestaciones estas digestivas aquellas que podemos ver a simple vista en el paciente o que bueno podemos detectar a través de exámenes y comparten el riesgo aumentado de cáncer de colon que si lo vemos en lo que es la distribución global es bajo los pólipos anatomatosos tienen menos llevan al menos del 1% de todos los cánceres de colon y la pólipos anatomatosia familiar también un poco menos del 1% incluso hoy en día con la colectomía que se realiza en estos pacientes prácticamente es inexistente pero lo importante por lo cual me pareció muy interesante desde el comienzo de todas estas entidades de hecho parece fascinante es que una cosa es el cáncer de colon y es por lo que de repente nos preocupa como gastroenterólogos pero por otro lado está el impacto de causa de estas enfermedades tanto en el paciente como en la familia y es un trabajo muy interesante que había un impacto psicosocial y eso y vieron que los pacientes alteraban no solamente la calidad de vida sino las decisiones que tomaban a lo largo de la vida ya sea de tener hijos a elegir un trabajo o a vivir en determinado lugar eran alterados por esta enfermedad que ellos tenían esto fue hace relativamente poco pero ya desde el principio Dukes planteaba que esto iba más allá del estudio de la poliposis y que había otras cosas que nosotros tenemos que tomar no como gastroenterólogos o como profesionales sino también como seres humanos en el manejo de estos pacientes en lo que es la relación con el paciente bueno esto es un poco lo que veníamos hablando en lo que son los números crudos con respecto al riesgo del cáncer de colon con respecto a la poliposis familiar que como todos saben si no se hace la colectomía todos van a desarrollar un cáncer de colon o en la poliposis juvenil en el CODE o en el que al riesgo es el variable que está presente ¿cómo hacemos diagnóstico de estas entidades? por un lado los antecedentes familiares es fundamental sentar cuando nos sentamos sent al paciente hacer algo que es ejecutiva pero también lo extra ejecutivo y los criterios clínicos y patológicos que van a ser diagnósticos de cada una de las entidades y hoy en día este es genético nosotros podemos otra vez un estudio genético saber frente a qué patología nos encontramos vamos entonces a empezar describiendo un punto de la poliposis en la matosa familiar este es el primer artículo en ruso del año 1881 donde se hizo la primera descripción histológica de los polipos adenomatosos del colon a los poliposis y es este más conocido por todos ustedes es en sus trabajos de la cáncer de color pero que también evaluó como le venía diciendo la poliposis de la matosa familiar ahí en San Marcos que fue que dedicó mucho de su vida en el registro de San Marcos y al que le debemos porque decimos que cuando hay más de 100 polipos estamos frente a una poliposis a la matosa familiar es lo que hizo un puro enorme de pacientes de ese hospital y los evaluó a todos y vio que todos o la mayoría tenían más de 100 polipos entonces puso como número de corte el 100 y bueno y dedicó su vida al estudio de esta enfermedad así que también ha llevado su homenaje y esto cómo se da y cuánto se da se da en uno de cada 10.000 nacimientos o uno de los 8.000 largos nacimientos se transmite en forma en forma autosómica dominante y como decíamos se caracteriza por la presencia de más de 100 polipos porque generalmente son múltiples que tapizan todo el cólomo también si tenemos una familia que tenemos hecho el diagnóstico de poliposis familiar cuando ya aparece algún polipo en el familiar eso también es diagnóstico de la enfermedad y la media presentación de los polipos es alrededor de los 26 años lo repetimos si no hacemos algo todos van a desarrollar un cáncer de cólomo pero también tenemos polipos en otros lados y hace poquito en otro curso que hubo de la especialidad se habló de los polipos del estómago y ahí lo que nosotros vemos en estos pacientes es el hipertrofia de la adrenal fúndica aquellos polipos que se ven en el fondo del estómago que tienen carácter benigno y no hay progresión a la malignidad referencia a los adenomas que se pueden dar en el antro y que si tienen progresión maligna y después está en el duero esto es un duero esto es un duero una paciente que vimos con un polipo plano extendido o acá en la papila se nos alcanza a ver pero hay un pequeño polipito una denoma de la papila esto hay una clasificación que es la clasificación de Spiegelman que hay que conocerlo para poder rankear a los pacientes con polipos de duero y de acuerdo a hacer el seguimiento o eventualmente el tratamiento que requieren en cuanto a las variantes es interesante sobre todo desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de lo que hace el diagnóstico ¿verdad? este es Gardner de la Universidad de Utah que lo que él vio fue que había pacientes con polipos y manifestaciones extracolóricas tanto osteomas quistes epilermóides fibromas y lo clasificó como su otra entidad el síndrome de Gardner o por otro lado el truncote también que vio el médulo blastoma e hice dos tercios porque el otro tercio son los bioblastomas que se dan en el síndrome de Lynch ¿verdad? pero ocupándonos de la poliposis que es el médulo del blastoma asociado también a la poliposis o lo que se ha escrito más más cercano en el tiempo la poliposis atenuada es cuando hay pocos polipos el riesgo de cáncer es menor y se ven edades más avanzadas de la vida pero en todo comparten la misma mutación en el gen APC o sea que en realidad son variantes fenotípicas de un mismo problema genético está bien llamarlos por nombre diferente pero estamos hablando de la misma entidad ahora por otro lado tenemos la poliposis asociada a este gen que es el la poliposis es también más nuevo en el tiempo muy similar a la poliposis a la hematosa familiar pero que como mostrar acá se diferencian que es de transmisión autosómica recesiva vimos que la poliposis familiar es autosómico dominante esto es autosómico recesivo hay menor número de polipos y el cáncer de colon se da luego de la quinta o sexta década si eso para mi muchas gracias tira para vos bueno y el riesgo del cáncer es muy variable hay diferentes trabajos este y algunos lo cifran en el 43 50 60% pero creo que andan en orden de eso lo más común menos de la mitad o sea la mitad de lo que es la poliposis que veníamos hablando por otro lado tenemos los síndromes con polipos amartomatosos más allá que todos comparten los amartomas hay algunas diferencias histológicas que lo caracterizan a estos uno de los comunes es la poliposis juvenil que es diferente del polipo juvenil que ven los pediatras verdad esto es la poliposis juvenil se da en uno de cada 100.000 nacimientos la da medias a los 18 años y hay múltiples amartomas del colon y del recto a diferencia del polipoporáico como decía y también puede afectar afectar al tracto del intestinal proximal más allá del colon lo cual es típico de esta entidad con un riesgo de cáncer de colon que ronda el 50% por otro lado síndrome de Coder que es un dato para la farmacología de Uruguay una muestra de las típicas lesiones del COVID la estriplimoma la terminomatosis oral y a nivel digestivo también los amartomas lo interesante es que tiene su griego de cáncer de colon que también viene en el orden del 10% pero también es griego de cáncer de tiroides de cáncer de mama por lo tanto el seguimiento y el manejo de estos pacientes no se va a limpiar el colon sino que va a tener que ser más allá de esta parte del tubo digestivo y ahora sí estos son peus y llegas hace ahí para el año 2000 este estando en la hospital de clica vimos un paciente con con la cantidad de tabatina que sacó una foto del primer caso del registro y arrancamos un registro de los peus y llegas en Uruguay y bueno esto es el encontro que hace a la entidad y a la historia rápidamente con la que hizo su descripción en 1921 en Holanda el artículo está disponible en holandés antiguo bastante difícil de entender pero que está traducido y después llega en John Hopkins en Estados Unidos y hizo una descripción detallada y por eso lo conocemos con este nombre más allá que los franceses trabajaron mucho y querían que se llamara como sus nombres esta patología pero bueno hoy la conocemos de esta manera se transmite en forma autosómica dominante y hay una pigmentación cutánea mucosa asociada a los pólipos y asociada también a un alto riesgo de cáncer de colon de cáncer perdón en cualquier topografía que termine en colon en lo que hace a la incidencia esto es parte del trabajo que hicimos en Uruguay hasta ese momento hasta ese momento no había en el mundo una descripción clara de cuál es la incidencia iba de 1 a 8 mil algunos trabajos a 1 de 250 mil eran trabajos puntuales donde algunas universidades o centros de trabajo acá lo que hicimos fue recabar todos los casos de que hubo llegarse en Uruguay de hecho se nos preguntó cómo estábamos seguros que eran todos y bueno como hicimos hace un rato somos un país chico podemos acceder a los centros de la motoría metodológica de todo el país con relativa facilidad y saber frente a cuántos estamos se nos puede escapar uno pero seguramente estemos frente a la mayoría y con eso logramos evaluar esto una incidencia de 1 en 155 mil nacimientos vivos esta es la pigmentación es una foto ya digital la de Betina estaba hecha en una foto papel pero es el mismo paciente el primer paciente en registro esta es otra familia con una pigmentación en la esclerótica esta es una foto del Dr. Washington Lear que ya en el año 60 había empezado a recabar los casos y que muchos de los que tenemos de registro fue heredado porque todavía vive pero fue pasado del Dr. Lear a nosotros y bueno ahí está también la pigmentación en la mano en otro paciente que pasa con los pólipos o con esto dentro del peo que ya era por un lado tenemos los pólipos con sus complicaciones mecánicas que podemos hablar de cáncer pero es complicación mecánica producto del pólipo verdad lo que lleva a la imaginación intestinal a veces hay grandes pólipos de colon verdad esto es un pólipo de colon derecho o en el fondo del apéndice creciendo ahí desde adentro del apéndice o en el delgado verdad y llevan a esto a la imaginación y vean lo que es el intestino delgado luego o en el momento de una imaginación intestinal en el registro el 72% de los pacientes presentaron una imaginación intestinal producto de sus pólipos y 11 casos requieren más de una cirugía esto es la cantidad de cirugías producto de esos ciertas complicaciones mecánicas son un problema en estos pacientes y no son una causa de muerte si no lo detectamos y lo tratamos a tiempo entonces ¿qué es lo que podemos hacer y qué podemos ofrecerles? más allá de que sea poco frecuente cuando ocurre es bastante catastrófico y hace poco hace poquitos semanas nos avisaron un paciente de aquí familiar del caso de está muy bien pero familiar del caso de Rivera y bueno lo que hay que hacer es esto cuando se hace la cirugía de urgencia por la oclusión tratar de que haya un equipo de endoscopistas que pueda enhebrar todo el delgado y hacer toda la resección por ejemplo en este caso se fue resecando endoscómicamente y después se hizo el cirujano lo fue llevando a la heterotomía y ahí liberó todos los pólipos que habíamos resecado y se resecaron más de 170 pólipos en esta sola sesión o sea si mal no recuerdo fueron 176 pólipos que se resecaron anecdóticamente se había desaparecido el frasco con los pólipos todos los pólipos estaban todos saliendo el frasco y ahora si se corre el video bueno este es un conjunto de casos que para hacerlo más didáctico lo puse uno atrás del otro ahí está la imaginación intestinal están los cirujanos desinvastinando una desinvastinación manual que el cirujano puede de repente terminar ahí se realiza la desinvastinación se cierra y se termina la cirugía pero seguramente va a volver a invaginarse en el corto plazo entonces una vez identificada ahí la cabeza de la imaginación que es un pólipo ahí lo ven ahí se ven los pólipos se vienen de la peli y se lo está marcando este es el caso de la foto que les mostré anteriormente ahí lo que se hace lo que se hizo en este caso es la pendicectomía y por el óptimo de la pendicectomía ingresar en el endoscopio ir localizando los pólipos se ven ahí o ahí o aquí y ahí ir recetándolos este es otro caso que había menos densidad de pólipos realmente los pólipos tiene mayor densidad de yeyuno que de lirio acá como se había entrado distalmente también en este caso bueno había menor cantidad eso es el NBI que permite ver la trama del pólipo pero bueno la idea es recetar todo lo que se pueda los americanos le dicen el clean suite hacer la limpieza total de todos los pólipos como les decía hay un riego aumentado de cárcel y muy aumentado el riego acumulado a los 70 años es del 85% seguro de trabajo y hemos trabajado con los sistemas arriba del 90% en nuestro registro 7 pacientes desarrollaron cáncer en 10 sitios de los cuales 2 fueron intestinales y 8 extraintestinales y la mayoría de los casos esos fueron a nivel de la mama en la mujer la edad promedio fue de 43 años baja este arroyo y esto ya voy terminando fue la análisis genético todos los pacientes registro no no todos sino un miembro de cada una de las familias registro lo que hicimos fue la búsqueda de la mutación y se encontró que la mutación estaba presente en 8 de las 9 familias analizadas y se encontró una mutación nueva que es esta que la reconstrucción tridimensional es esta que no estaba descrita en la literatura hasta ese momento y lo que hacía es que la proteína quedara inmersa dentro de la mutación y no pudiera ejercer su función la mortalidad bueno la edad promedio fue de 41 años tras toda la causa de muerte hay un caso de un accidente de tránsito pero aunque se sacara ese caso la edad de muerte fue de 43 años y bueno y con el cáncer y las complicaciones posoperatorias como la mayor causa de la muerte en conclusiones como es lo que le venía diciendo voy a pasar rápido para terminar pero que hay una alta chance de sentir si no hacemos algo y es muy importante entonces lograr la limpieza de los pólipos y un alto riesgo de cáncer por lo tanto es muy importante el seguimiento que podamos hacer de estos pacientes más allá que no haya evidencia cierta de que el seguimiento disminuye la mortalidad estos son recursos online había una página hasta hace poco llamada SPJ y que había un montón de cosas por ir por temas técnicos en Estados Unidos en la página no estaba pero hay un blog donde hay mucha información con este equibrillo que hicimos con una paciente de Estados Unidos y una idea de seguimiento que bueno también se puede descargar de ese blog que está ahí que se llama el síndrome de Peugeas y este es el blog que hace esta paciente que se llama Stephanie Jewels en los Estados Unidos desde el año 2000 que nos conocimos un poco casualmente y ella viene escribiendo y trabajando muchísimo con el Peugeas también desde el año 2000 tiene su blog tiene su grupo de trabajo y termine diciendo esto que está acá abajo y que yo lo quiero compartir con ustedes mantengamos aprendiendo mantengamos compartiendo con amor Stephanie con amor para todos muchas gracias gracias con amor con amor con amor con amor